Buenos días, hoy en estos momentos nos encontramos en la mesa del Ejido Santa Cruz de Bárcenas, municipio de Hualuco de Mercado. Sus servidores, Gerardo Guisar Macías, ejidatario de aquí del Ejido Santa Cruz de Bárcenas. Es en el predio que nos encontramos, es el tercer año que sembramos el Supersorgo. Hemos visto las bondades del Supersorgo en la engorda de ganado y ahora con este nuevo cultivo queremos ver si es mejor, si está mejor palatable para ganado y a ver si producen más carne. El Supersorgo es un experimento japonés que ya tiene más de 18 años en experimentación. se encuentra en 17 países del mundo y nos tocó la fortuna de que en Hualuco llegara la empresa japonesa a través de la empresa Profon, que es la empresa mexicana que trae la conexión con la empresa japonesa. Y en Hualuco hemos iniciado con una plantación fuerte desde hace tres años, ya con la terminación del ensilaje y la engorda de ganado. ¿Cuáles son las bondades que hemos visto con el Supersorgo? Aparte de los análisis que Nifat ha hecho, en donde se ha reflejado que el Supersorgo trae mejores propiedades que el propio maíz amarillo, donde el maíz amarillo trae un promedio de 8.5% de proteína y el Supersorgo nos da 14% hasta 16%. Pero trae un plus que trae grados bris, en algunas variedades nos da de 8 a 9 grados bris y esta que estamos plantando el día de hoy nos va a dar entre 18 a 20 grados bris, que eso les da energía al ganado y eso propicia que anden activos y que de alguna manera tragan más. Y se hace la conversión de carne hasta de 1.8 kilos diarios. 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 Dando el 50% del silo de Supersorgo con el 50% de grano. Y la alimentación del ganado, como lo hemos estado haciendo desde el año pasado, ha sido sin aplicarle ninguna sustancia que estimule al ganado para tragar, las sustancias que ahora se están prohibiendo para los ganados. Y estamos sacando un ganado orgánico. Y lo curioso es que a pesar de que le estamos dando una gran cantidad de silo, el animal, al momento de que lo sacrificas, el primer animal que sacrificamos pensamos que íbamos a tener una grasa, una pimentación amarilla, porque le estábamos dando demasiado silo. Que los comensales de la zona metropolitana, ellos procuran de que la grasa de su carne que le están sirviendo en el restaurante, que no sea amarilla, tienen que tener una grasa, una pimentación blanca. Y ese Supersorgo nos los da con una claridad blanca, muy bonita. Un marmoleo dentro de la carne nos da un buen marmoleo. Y un sabor diferente. Y un sabor diferente, un sabor agradable. Que eso trae consigo que los comensales la degusten muy buena, muy grata. Entonces, esto va a ser un proyecto que para los ganaderos, ahorita con todas las medidas de seguridad, de sanidad que se están previendo, el Supersorgo va a tener un plus, que va a sustituir para que no le echemos ni clometeorol, que no le echemos ni el sisma, que de alguna forma el sisma está autorizado. Está permitido. En las engordes de ganado no le estamos poniendo ni sisma, ni clometeorol, absolutamente nada. O sea, se está viendo un rendimiento de canal hasta de un 64%, 63%, sin dar sustancias prohibidas. Y dando sustancias prohibidas, pues son canales del 68%, 67%. Lo que estamos viendo que no es mucha la diferencia. Y eso permite que el ganadero tenga una pastura barata, con muy buenas proteínas, muy buenos rendimientos hacia el ganado, que le va a permitir al rato, que si hoy estamos empezando nosotros aquí en Agualdolco, al rato muchos ganaderos vamos a tener alimentados el ganado con este tipo de cultivo. Y eso va a propiciar que tengamos menos problemas de salud, porque ya muchas sustancias ya no las vamos a estar utilizando. Empezamos en el 2013. El 2013 fue la primera prueba, que fueron 2.000 metros cuadrados. Ya de ahí, en el 2014, sembramos las primeras 3 hectáreas, que es la propiedad que tenemos aquí, en este bloque, donde tuvimos rendimientos, en la primera cosecha, de 90 toneladas, y en la segunda cosecha la tuvimos de 70 toneladas, y una tercera de 50 toneladas, que nos da un rendimiento aproximado entre las 230, 240 toneladas en un solo año. Cuando en el maíz, si le ponemos nada más maíz, alcanzamos hasta las 50, 60 toneladas de maíz en un año. Y aquí estamos alcanzando en una sola etaria más de 200 toneladas. Ahorita en este experimento lo estamos haciendo, porque la semilla ya nos llegó muy tarde. La siembra del super-sorgo es normalmente en marzo, para poder sacar las 3 cosechas. Hoy vamos a alcanzar a sacar solamente una, y como ya se vino la etapa de lluvias, por eso estamos experimentando en el 60% de la planta que ven aquí, en esta parcela, es maíz, y el 40% es super-sorgo. ¿Por qué 40, 60? Porque la sembramos de tal forma, como el super-sorgo mide hasta 5 o 6 metros de altura, la mil panda midiendo 2 metros y medio, entonces estamos buscando la manera de que la sombra del super-sorgo no le perjudique al maíz. La cosecha de este cultivo, junto con el maíz, vamos a propiciar que desde su siembra hasta su cosecha sean 106 días, que es el periodo en el que se tiene que cultivar el super-sorgo. El super-sorgo debemos tener un cuidado. Al momento de que esté en su etapa de madurez, y que esté aventando la espiga, tenemos que revisar que esté mazoso-lechoso. Una vez estando el grano de la espiga mazoso-lechoso, es en el momento que tenemos que cosechar. ¿Por qué? Porque si lo dejamos, el grano empieza a absorber los azúcares y todas las propiedades, la proteína, y se le lleva el grano y se la quita a la planta. En el caso del maíz es diferente. Por eso nos estamos arriesgando a sembrar el super-sorgo, porque cuando el super-sorgo tenga el grano mazoso-lechoso, que tenga todas sus propiedades en la planta, el maíz tiene una virtud, que no requerimos de que el elote esté en su etapa de madurez, sino que la planta, cuando el maíz empieza a aventar el jilote, desde ahí la planta tiene todas sus proteínas, tiene la proteína en toda la planta, y no la absorbe el elote. Entonces, cuando el maíz tiene, pensamos que el maíz, al momento que vayamos a cosechar el super-sorgo, va a estar en la etapa de que va a tener un elote que le llamamos perlita. Y cuando el elote está perlita, tiene la planta, no nada más el elote, sino que toda la planta tiene sus propiedades, tiene proteínas en todo el cultivo, y eso nos va a permitir que tengamos a lo que estamos esperando, un silo de maíz y de super-sorgo muy enriquecido, que nos va a permitir tal vez superar el kilo ochocientos gramos que estamos teniendo ahorita a diario, y tal vez lo lleguemos a los dos kilos. Porque en esa etapa la planta del maíz tiene hasta el doce por ciento de proteína, está más tierna. Inicialmente lo que pensábamos era que la inversión del super-sorgo iba a ser mucho mayor que el maíz, y realmente las labores de cultivo que se aplican en el maíz son las mismas que se aplican en el caso del super-sorgo. En el maíz y en el super-sorgo gastamos un promedio de diecisiete mil pesos por hectárea. Solamente que en el caso de super-sorgo, al momento necesitar, pues tenemos un mayor rendimiento. Que esto permite que si la tonelada de maíz la estamos vendiendo a un promedio de seiscientos a quinientos pesos la tonelada, nosotros aquí le estamos, el costo más o menos es un promedio de doscientos a doscientos cincuenta pesos la tonelada. De una semilla nace una plantita de super-sorgo y una vez que tiene los quince centímetros de altura tiene la bondad de empezar a hijar y empiezan a tener hijos de seis a ocho hijos. Que estos hijos alcanzan al principal y al momento de que vayamos a cosechar vamos a cosechar los ocho hijos más el principal y es lo que nos da la abundancia. Por eso el super-sorgo también no solamente nos sirve para el ganado. El valor agregado es de que a futuro con una planta de etanón el super-sorgo genera mucho etanón que ahorita Pemes y a través de la reforma energética hay un acuerdo y un decreto a nivel nacional que en el dos mil dieciocho o dos mil veinte el cinco por ciento de la producción que se venda en todas las gasolineras del país el cinco por ciento tiene que llevar etanol. Ese ya es un acuerdo de la ONU es un acuerdo internacional que México tiene que cumplir y el gobierno mexicano cualquier gobierno este gobierno y el que viene tiene que buscar las alternativas para que a través de la caña y a través del super-sorgo produzcamos el etanón que nos permita cumplir con esa norma porque si no México va a ser multado. Si México no busca las alternativas y no produce el etanón vamos a tener que importar el etanol de Brasil que es donde ahorita se está generando el etanol y esta planta de super-sorgo es la que nos va a permitir porque tiene de veinte a veintidós grados bris nos va a permitir que con la planta de etanol podamos producir ese etanol que vamos a requerir todos los mexicanos. El experimento que estamos haciendo es arriesgando todo lo que se está invirtiendo aquí en esta parcela es para que sirva como ejemplo a otros ganaderos y que ya de acuerdo a la población y de acuerdo a los resultados que estamos teniendo problemas de cáncer que todos los ganaderos ya busquemos alternativas donde le llevemos carne sana a la población porque al final de cuentas son nuestros hijos nuestros parientes nuestros hermanos nuestras tías nuestros sobrinos todo el mundo son los que estamos consumiendo carne y entre todos podemos hacer que consumamos una carne sana un producto más sano